Vean chicas este vestido Es un Ralph Lauren Es de encaje Lo tienen por 30 dólares Es color dorado pero vean como brilla el encaje Este vestido cuesta 30 dólares Vean parece como si fuera de novia verdad Tiene este cinturón Este cuesta 27 dólares Es de la marca Marciano Para Guess Vean cuál era su precio original 198 dólares La tela está muy suavecita Este vestido es un Tommy Hilfiger Y lo tienen por 30 dólares Este es un Donarico Y cuesta 20 dólares Este también es de la marca Donarico Este es un poquito diferente de la parte de abajo Vean Y también cuesta 20 dólares Este vestido es un Michael Kors Por 25 dólares Me gusta este detalle de la cadena 35 dólares 35 dólares Aquí encontré otro Marciano Aquí encontré otro Marciano En 27 dólares En 27 dólares Este cuesta 13 dólares Este cuesta 13 dólares Aquí tenemos esta falda Aquí tenemos esta falda Vean estos detalles En sus bolsas Es una Calvin Klein Y la tienen por 22 dólares Y la tienen por 22 dólares Aquí tenemos otra falda Con estos solanes Con estos solanes Y la tienen por 13 dólares Y la tienen por 13 dólares Y la tienen por 13 dólares Esta blusa es una Calvin Klein Y la tienen rebajada a 20 dólares Este vestido Calvin Klein por $25 Este vestido de la marca BB Este vestido de la marca BB por $25 Este vestido de la marca BB por $38 Tenemos esta pequeña crossbody que es... ...por $33 Aquí tenemos esta hermosa guest pequeña crossbody... ...por $30 Y a un lado tenemos otra que es... ...por $25 Aquí tenemos otra guest... ...estas son pequeñitas por $28 Son crossbody... Este es igual al anterior a esta... ...pero en este color... ...en $30 Aquí tenemos esta crossbody Calvin Klein... ...por $50 ...por $18 Con esto si lastimas a alguien... ...de la marca MAD... ...por $17 ...por $17 ... ...por $18 ... 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 In West, el número 9, por $15. 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 Tiene estos dos solanes en la parte de abajo. Cuesta $25. Y es una Calvin Klein. El número 9, por $15. 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 Yo me despido. Te invito a que te suscribas a mi canal, comparte mi video y dale like. Muchísimas gracias chicas por acompañarme. Bye, bye.